Bienvenidos a mi canal de YouTube, mi nombre es Marlon y en este video analizaremos cómo do el IRPF. ¿Qué cosa es el IRPF? Es el impuesto sobre la renta a las personas físicas, es decir, toda persona que trabaja tiene que pagar IRPF. Bueno, en algunos casos si eres autónomo, tú pagas el IRPF, por tanto lo vas guardando, digamos, y si eres empleado, la empresa lo paga por ti. Bien, bueno, vamos a, sabiendo esto, vamos a hacer un cálculo para ver cómo funciona este módulo que hicimos para simplificar lo que es la utilización del IRPF. ¿Por qué? Porque es súper importante tratar de guardar ese dinero porque a veces lo utilizamos y ese dinero no es nuestro, es del fisco. Bien, bueno, vamos a ver cómo funciona. Primero que nada, vamos a hacer el primer ejercicio. Vamos a suponer que tú tienes unos ingresos de 10.000 al año, ¿vale? Voy a poner aquí 10.000. Muy bien, entonces voy a seleccionar sobre guardar. Bueno, me puse 100.000, déjame quitarle. Ahí está, guardar. Bueno, si yo gano 10.000, ¿vale? Si yo facturo 10.000 en el año, ¿vale? Yo pago, como estoy inferior a 12.450, pago el 19% de este monto que está acá, ¿bien? Entonces, esto es por tramo, es súper importante. Primer tramo hasta 12.450. Segundo tramo hasta 20.200. Tercer tramo hasta 35.200. Y así va cambiando el porcento. Aquí lo interesante, y esto es súper importante que lo entiendan, es que no es que tú pagues, en este caso, cuando pasas, por ejemplo, a 20.000, no es que pagues el 24% de 20.000, no. Tú pagas el 24% de la diferencia de 20.200 menos el tramo inferior, ¿vale? Entonces, vamos a hacer un ejercicio con, si yo ganara 20.000, ¿cuánto pagara? Y pasa lo siguiente. Cuando gano 20.200, fíjense que yo voy a tributar sobre 7.550 el 24%, que sería 1.812. Por tanto, terminaría pagando 4.177 euros. ¿Bien? Bueno, ahora vamos a ver una mejora que tiene este módulo. Bueno, este módulo permite, si no queremos utilizar otros ingresos, podemos utilizar directamente la factura. Por tanto, el módulo se trae las facturas de venta y las facturas de compra. La resta, por tanto, te da el neto total. Y sobre el neto total, empieza a calcular los valores y te dice cuánto es el IRPF. ¿Vale? Bien, vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a suponer que tú ganaste, por ejemplo, 45.000 euros. ¿Bien? Pero, aparte de tú ganar 45.000 euros, tú iniciaste, es decir, tú tenías un contrato con una empresa donde te pagaban 30.000 euros bruto al año. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, en ese caso, como estos 30.000 lo paga la empresa, ya ese IRPF lo está pagando la empresa. Por tanto, tú empiezas a tributar, digamos, donde terminan los tramos de la empresa donde estabas contratado. No sé si me hago entender. Por tanto, vamos a suponer que tengamos un año fiscal y en la mitad del periodo trabajaste para una empresa, el contrato era 60.000, por tanto, trabajaste la mitad del año, 30.000. Y el resto del año, tú hiciste, por ejemplo, 45.000 euros. ¿Vale? Por tanto, tú vas a tributar por esos 45.000. Y eso te lo calcula el módulo automáticamente. ¿Bien? Bueno, sabido esto, vamos a quitar ahora este monto de acá. Y vamos a hacer el último ejercicio para entender el IRPF. Vamos a suponer que tú ganas 60.000. Bien. Si tú ganas 60.000, tú vas a pagar 17.901,50. Y eso corresponde al 29.84. Fíjense cómo en España el impuesto es alto. Bueno, en otros países es un poco más alto, pero no llega a ser la mitad del sueldo. ¿Cuándo empieza a ser un poco más cerca de un 40%? Bueno, si nosotros ganáramos 180.000 euros, vamos a ver que sí estaría pagando un 39.95. Ya cerca bastante a un 40%. Y eso es porque a medida que yo voy ganando más, tengo que ir tributando más. ¿Vale? Bueno, es válido decir que hasta ahora en España tú pagas 47% indefinido. Es decir, si ganas mil millones, sigue pagando un 47%. En este caso yo puse este número acá porque tengo que poner un límite para calcular el módulo. Pero bueno, es un detalle que quiero aclarar. ¿Vale? Por lo tanto, quería mostrarle el módulo, cómo funciona, qué cosa es el IRPF. Realmente utilicé el módulo para explicarlo. Espero haber sido bastante claro. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Muchas gracias. Mi nombre es Marlon Fadcon. Le dejo mi página web acá. Aquí están mis datos de contacto. Y bueno, cualquier duda que tengas sobre Odoo y sobre el IRPF, por favor, déjenlo en los comentarios del video. Y podemos discutir sobre este tema tan interesante. ¿Bien? Bueno, así me despido. Recuerden, Marlon Fadcon. Y chao.